El brócoli y la coliflor son dos vegetales populares conocidos por sus beneficios para la salud y sus versátiles usos culinarios. Curiosamente, estos dos vegetales son miembros de la familia Brasicaceae, que también incluye otros vegetales conocidos como la col rizada, el repollo y las coles de Bruselas. Una característica única del brócoli y la coliflor es que en realidad son flores que aún no han florecido. El brócoli es una verdura crucífera originaria del Mediterráneo y se cultiva desde hace más de 2.000 años. Es conocido por su alto contenido de vitaminas C y K, fibra y antioxidantes. El brócoli es miembro del género Brasica, que incluye otras verduras como el repollo, las coles de Bruselas y la col rizada. Las plantas de brócoli crecen hasta dos pies de altura y tienen hojas grandes de color verde oscuro. Los botones florales de la planta de brócoli son racimos verdes y apretados que se conocen como cabezas o flores. Estas cabezas son en realidad botones florales sin desarrollar que aún no han florecido. Una vez que las cabezas comienzan a florecer y se vuelven amarillas, ya no son aptas para el consumo. La coliflor es otro miembro de la familia Brasicaceae que está estrechamente relacionado con el brócoli. Es originaria del Mediterráneo y Asia executiva desde hace más de 2.000 años. Al igual que el brócoli, la coliflor es una verdura crucífera conocida por su alto contenido de vitaminas C y K, fibra y antioxidantes. Tanto el brócoli como la coliflor se suelen consumir cocidos, aunque también se pueden comer crudos. Son ingredientes populares en una amplia gama de platos, incluidos salteados, sopas y guisos. También se usan a menudo como un sustituto bajo en carbohidratos del arroz o las papas. Además de sus usos culinarios, tanto el brócoli como la coliflor tienen una serie de beneficios para la salud. Son bajos en calorías y altos en fibra, lo que los convierte en un complemento abundante y satisfactorio para cualquier comida. También son ricos en vitaminas y minerales, como vitamina C, vitamina K, ácido fólico y potasio.